Hola mis amores, ya estamos en este unboxing que yo no sé si alguno de los perfumes que voy a traer hoy ya le he cogido manía solo por la cantidad de veces que me han pedido antes de tiempo que haga la reseña yo no sé, como no me guste le voy a coger manía y lo desterramos directamente y es que sí, por fin llega la comprita de no solo el perfume de Femme de Paco Rabanne sino también otros que tenemos que descubrir primero, Alexa, ¿qué día es hoy? hoy es jueves, 25 de agosto se ha escuchado, ¿verdad? bien, pues hoy jueves estoy grabando antes de irme a trabajar porque efectivamente hoy trabajo pues como casi toda la semana y tenía, acaba de llegar esta comprita y la vamos a abrir y ya de paso te digo, te cuento, efectivamente os decía, os estuve diciendo vamos a esperar, aquí tengo la comprita de la perfumería Arenal que es donde ya está disponible el perfume de Femme de Paco Rabanne y después os enseño las otras compras os estuve diciendo por activa y por pasiva esperaros, esperaros, paciencia sí que es verdad que esto es un poquito incongruente porque ahora Paco Rabanne nos va a presentar un perfume que supuestamente aún no lo he probado las notas que nos presentan vienen a ser hombre, a mí me ponen un perfume de mango y me da la sensación o mentalmente creo que es un perfume de verano, ¿verdad? y entre el tiempo exclusivo de su perfumería hasta ahora que empieza a entrar en las perfumerías casi estamos ya, bueno, estamos ya en septiembre y se nos va a acabar el verano Paco Rabanne sabe o realmente el equipo de marketing piensa en cuando es el lanzamiento de los perfumes o directamente aunque sea un aroma de verano ahora lo veremos lo lanzan en septiembre todo lo que van a lanzar y va a entrar a la venta en septiembre va camino de lo que es la temporada de navidad, ¿vale? esa campaña de navidad están pensados para ello vamos a ver y la verdad es que esto descoloca pero os dije esperaros, esperaros porque yo no me voy a adelantar quizá en otro momento pudiera haberlo hecho por los precios los precios de este perfume porque tener claro los precios de las páginas oficiales de perfumería porque vengan en las páginas de perfumería no son más baratos todo lo contrario son excesivamente más caros aunque te digan que te dan muestras aunque digan que te dan un punch aunque te digan que te dan un neceser o una miniatura no te la están dando te la están cobrando te la están clavando porque te cobran muchísimo más la diferencia de los precios de FEM en las perfumerías a lo que ha sido la página oficial de Paco Rabanne el perfume de 30 mililitros estaba a 66 euros y en perfumería normal está a 43 el de 50 mililitros estaba a 99 euros y en perfumería normal 65 mirad la diferencia de precios por favor por eso quería esperarme y quien no lo entienda pues eso 80 mililitros 129 euros y la de 80 mililitros en perfumería normal va a estar a 85 euros esto es la comparación real de los precios y por lo que hay que esperar hay que esperar porque si no realmente te da la impresión de que te están timando por muchas muestrecitas y por muchas miniaturas que te den te la están que no ¿verdad que no? bueno y por cierto a las personitas es que me hacen peticiones de reseñas de perfumes de novedad y todo eso muchas veces raya a mi ya me da exactamente lo mismo porque estoy centrada en mi trabajo y en muchas cosas más pero el que vengáis al canal diciéndome Isa soy una gran seguidora tuya ¿por qué no reseñas este, este, este en novedades? y entre todos esos los que me dices hay unos cuantos que llevan mucho tiempo reseñados en el canal por lo cual ahí ya se te está yendo el plumero no hace falta que nadie presuma de ser fan número uno del canal para hacer peticiones pero hay peticiones que son absurdas porque efectivamente hay contenido ya de sobra publicado en el canal que si no lo has visto es porque no quieres como las personitas que me preguntan Isa ¿conoces tal marca? recomiéndame para pedir esto están casi todos los perfumes de esa marca reseñados en el canal si no los has visto es porque no quieres por lo cual efectivamente está dentro de la libertad de cada uno el ver o no ver el contenido pero luego no podemos esperar una respuesta fácil cuando ni siquiera nos has dado un minuto de tu tiempo esto es así y después de mis pequeñas reivindicaciones que siempre aprovecho en las unboxing para mi parloteo os voy a enseñar lo que tengo en este momento en el que bueno pues de notino de notino me he traído el perfume de Gucci Guilty Eau de Parfum Intense Porfemme que es el nuevo perfume de Gucci Guilty para mujer también es de este 2022 ya de paso pues siempre ojeo también perfumes más económicos por si encontramos alguna cosita chuli y he comprado dos perfumes de Vivian Grey los cuales como no venían plastificados ya los he estado haciendo un spray dentro de la misma caja y huelen muy ricos son muy interesantes vamos luego a ir viendo que tal ya sabéis Vivian Grey a ver si alguna alguno los conocéis y me contáis que tal y por aquí tengo como no como no de esta es de Arenal Perfumería esa ¿dónde los has comprado? vale me han dado muchas muestrecitas me han dado por aquí esto y a ver primero los baratos es que siempre compro de estos porque aunque luego hay gente que te critica y te dice ah pues vaya mierda de perfumes barateros así te lo escribe la gente bueno pues a veces son tan divertidos me encantan son muy chulos y en casa también los gastamos he comprado este nuevo de melón es que huele riquísimo a chicle de melón me encanta y por aquí tengo el de sandía que igual bueno es que esto lo dejo en el tocador y cualquiera que tiene prisas en casa pues de llegar de ponerte un spray y salir corriendo pues te viene bien por aquí tengo el de Adolfo Domínguez Iris Vainilla esta colección pues los primeros que salieron a ver mucha duración no tenían pero había había algunos interesantes verdad la cajita por ahí había algunos que me resultaron interesantes y quiero seguir descubriendo esa colección y por supuesto aquí está lo he comprado en 30 mililitros porque esa es otra antes os he dicho los precios de este perfume este serían 43 euros el Femme de Paco Rabanne 30 mililitros o de Parfum pero ya lo sabemos los precios absolutamente de todo o sea está subiendo la leche está subiendo el pan no van a subir los perfumes pues mucho y están subiendo mucho mucho los precios este está en 43 euros y lo digo en Europa o en España o en Francia tal y yo me imagino que estos perfumes que son europeos cuando llegan a otros países se vuelven aún más intocables ¿verdad? eso lo sabemos eso lo entiendo Alexa ¿qué hora es? tengo que estar pendiente de la hora son las 2 y 43 de la tarde las 2 y 43 estoy pendiente porque gracias Alexa tengo que ver porque me tengo que ir a trabajar Femme de Paco Rabanne o de Parfum vamos a verlo lo he comprado el tamaño pequeño y ya está ya está lo vamos a ir probando que quizá sea una maravilla que por cierto ya lo sabéis lo sabemos ya hay marcas yo me he quedado loca tengo que pedírmelo me lo voy a pedir para probarlos y contaroslo porque ya hay marcas de equivalencia que lo han clonado antes de haber salido de equivalencias no equivalencia en sí que es una marca marcas de equivalencias de perfumes los que los numeran que tal Made in France es conciliador y fórmula vegana very long lasting otra vez os ponen el very long lasting eso luego lo comprobamos es que además he visto opiniones de gente que lo pone y ya lo ponían en cortito vamos a ver porque efectivamente hemos pasado al menos en España en algunas partes de Europa en el que ha estado haciendo un calor inusual y ese calor inusual hace que la temperatura no sea buena para ningún tipo de perfume bueno esta es la botellita de 30 mililitros que viene a parecerse mucho a la miniatura en los de 50 y de 100 tiene como todo esto lleno de pestañas es curioso es un es un tipo de botella de perfume bueno quizá no sería mi tipo de botella favorita pero esto es cuestión de gustos y tal pero bueno es diferente ¿verdad? no huele a nada porque no está esprayada vamos a leer las notas este tiene mango bergamota jazmín vainilla incienso de líbano y otras notas ¿vale? aquí lo tenemos por favor si ya lo habéis probado contadme qué os parece posiblemente sea este el perfume el que me voy a poner hoy y lo vamos a testear en el trabajo no es un mango muy fuerte no es un mango muy fuerte como lo he probado con otros perfumes está muy claro que es un mango muy avainillado muy muy avainillado por lo menos en la salida el aroma es muy rico sí que lo tengo que decir vainilla mango muy rico incluso lo esperaba un pelín más fresco por la bergamota que veía ahí pero en principio huele bueno ahora después me lo pondré por más partes porque como tengo que oler el Gucci y el otro no quiero mezclarlos mucho pero después este va a ser el perfume que me voy a poner ya el día de hoy y durante varios días para irlo probando sí huele muy rico da la sensación de postre la vainilla que tiene es como si te tomaras un batido de mango o algo así ¿no? ¿os da la sensación? está muy rico está dulce está goloso está claro que está creado para que nos conquiste el olfato y sí que es muy rico de primeras muy rico muy bueno voy a abrir el perfume de Adolfo Domínguez iris vainilla en el que bueno no he mirado las notas pero iris vainilla una flor de ensueño el crujir de la vainilla misteriosa tentadora y nada más bueno se ve que se han centrado en estas notas que rico me gusta me gusta ay que bien tenía un poquito de miedo digo a ver si va a ser como algún mango de alguna marca dicho que me dieron los mil males pero no es es muy rico es es muy adictivo me encanta cada vez que lo vuelo empiezo a salivar muy rico muy rico bueno iris vainilla que nos esperamos iris vainilla ya podríamos pensar una vainilla atalcada vamos a ver que tal porque es lo que podemos esperar el color me gusta me gusta mucho ese colorcito pues como de la propia flor del iris verdad que flor más bonita muy atalcado muy 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 atalcado caray esto es talco total de verdad muy atalcado agradable creo que la intensidad de este perfume va a ser agradable para que no nos no nos agobiemos demasiado rico fíjate que distinto verdad un perfume súper atalcado el otro súper frutal decíamos te decía han metido un perfume de mango fuera de temporada pues yo te digo que quizá y al no ser tan fresco y demás lo podamos utilizar un mango con vainilla en más épocas del año el adolfo domínguez también está interesante los este los vivian grey los probaré como ni siquiera venían plastificados y ya los he olido los iré probando y os contaré por cierto he comprado el white flower y el tentación huele muy rico huele muy rico Gucci Guilty este es Gucci Guilty Parfum Intense Parfum porque efectivamente pues ya sabemos han sacado colisión para ellos y para ellas en esta nueva edición nos encontramos a ver a ver a ver oh que monada es de 30 mililitros también vale ahí está está bastante caro como todo está subiendo mucho en muchas páginas no venden el de 30 mililitros van directamente el de 50 o el de 100 mililitros y digo mira pues yo voy a comprar el de 30 mililitros y punto que tiene las notas me interesaron este no es como otros de Gucci Guilty que son mucha rosa este tiene ciruela lichi mandarina violeta nardos ylan ylan y vainilla es que las notas son una auténtica delicia al menos leídas vamos a ver wow a ver de primeras huele wow pero huele a señora de primeras esto no es un perfume juvenil me voy a este y te digo Femme de Paco Rabanne lo llevaría cualquiera te gusta el mango te gusta la vainilla no estás harta de la vainilla y lo lleva cualquiera huele a Gucci Guilty digo huele rico pero ya no es juvenil ya es señora se nota se nota se le nota la parte de la violeta importante la parte frutal está la parte frutal es importante por supuesto ciruela lichi vale pero la parte floral esa violeta nardos esa violeta nardos se nota un perfume elegante pero es un perfume señora señora elegante pero es señora vale así de primeras de primeras me gusta sí sí pero también este este que es ahora cuando he empezado igualmente a verlo en las perfumerías de aquí de España sí está bien lanzado en esta época del año porque este no es verano este tampoco es verano de acuerdo así que bueno impresiones con la compra estoy bastante contenta incluso con el de Adolfo Domínguez los tres perfumes me resultan muy interesantes pero los tres perfumes son desde luego tres casos completamente distintos tres estilos totalmente distintos incluso épocas de año distintas edades tal estilazos completamente distintos los cuales por supuesto vamos a probar vamos a descubrir vamos a desengranar y por supuesto a decir lo que queramos a criticar bien o mal lo que nos parecen estos perfumes así que bueno estoy a jueves el resto de semana que me queda ya hasta el día libre no voy a tener tiempo de grabar así que voy a emplear todos estos días que tengo para probar testear pasarme horas con ellos ver las reacciones que tengo en mi entorno con ellos y por supuesto a partir de la semana que viene en cuanto tenga un ratito os los iré grabando y os los iré presentando un beso enorme a las personitas que de verdad nos ven los vídeos y a las que no también porque bueno pues al fin y al cabo aquí estamos para todo el mundo amores un beso enorme ya lo sabes nos vemos en el próximo vídeo adiós un beso enorme